¡Hola a todos! Yo soy PinkUpcake6 y me tembló el coche ahorita muy raro Y hace mucho que no grababa ¡Ay! Ese ya es cuento trillado Creo que ya he dicho muchas veces que ¡Esto hace mucho que no grababa! ¡Ah! Hace tanto que no grababa Así es mi estimada gente, pues ya Hoy me digno a grabar, después de que Por más que yo decía ¡Hoy grabo! ¡Hoy es día de grabación! ¡Moles! Algo pasaba O ¡Hoy es día de grabación! y algo pasaba que no mejoraba mi humor y no me ayudaba Entonces me ponía a grabar y era algo así como ¡Hola a todos! Yo soy PinkUpcake6 Y estoy grabando aquí Y tal vez se pregunten ¿Por qué? ¿Por qué PinkUpcake6 estaba así? Bueno, la respuesta es que, pues como todos saben, pues soy un ser humano ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Al contrario de muchas teorías que he visto en internet y en Wikipedia y en Freikipedia, no soy un cyborg Así es mi estimada gente, no soy un cyborg y pues digamos que creo que tengo sentimientos Y pues resulta que tuve algunos problemillas aquí familiares medio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mi papi se enfermó y tuvieron que operarlo pero ya se está recuperando ¡Espero! ¡Espero! ¡Pero hoy no estoy aquí para hablarles de eso! ¡No señor! ¡No estoy aquí para hablarles de de todos mis problemas! ¡No! ¡Hoy estoy aquí para hablarles acerca de el casting en el que sí me quedé! Así es mi estimada gente, pues resulta que hace tiempo su estimada y como ya ustedes saben pues una de sus aficiones es ir a castings para ser rechazada de ellos o que simplemente algo embarazoso suceda y que yo pueda venir y contárselos La cosa es que este era un casting para un show tipo Broadway, un musical y como yo ya les he comentado pues a mí me encanta cantar me encanta cantar Sé que no parece y sé que pues no no lo he demostrado como una de mis aficiones más grandes pero créanme cantar es una de mis aficiones más grandes Y últimamente como ya he salido un poco más del closet del cantante como le digo yo pues ya me he animado a ir a diferentes castings en los cuales me paro frente a la gente y hago el ridículo o cuando puedo y me armo de valor canto La cosa es que hace unos meses días semanas fui a este casting este casting en el que solicitaban cantantes y bailarines obviamente yo fui por cantante porque los ojos porque la bailada no se me da simplemente no se me da por más que yo ensaye me memorizo los pasos soy una papa sin chiste La cosa es que fui a este casting fui a este casting a donde iba yo a cantar sí decidida por fin demostrar mi talento y ver si de esa manera podía quedarme al fin en uno de esos castings a los que voy Yo llevaba pensada una canción de Adele algo sencillito algo simple de cantar Adele Amy Winehouse algo sencillo y la cosa es que llego y empecé a hablar con toda la gente que estaba allá afuera en el casting esperando su turno y entre comentarios y entre que empezamos a socializar y a platicar en una de esas me sueltan la bomba no podemos cantar en inglés y yo así de que ¿qué? sí no podemos cantar en inglés ¿tú qué vas a cantar? ¿eh? así es mi estimada gente su servilleta no llevaba preparada una canción en español no llevaba preparada una canción en español no tenía ni idea de qué fregado se iba a cantar y en eso dije ah pues no sé no es como que a lo mejor cante pues libre soy ¿libre soy la de Frozen? sí libre soy a lo mejor la canto a lo mejor no y una chava al lado mío ah yo creo que es la que voy a cantar ah por eso dije que no es como que yo la iba a cantar ¿no? tú dale ¿no? el pánico empezó a correr por mi cuerpo porque no tenía ni idea de qué fregado se iba a cantar en este casting ir a un casting no es como que me levanto una mañana y digo voy a ir a un casting no requiere de preparación previa requiere de concentración y sobre todo requiere de saber qué vas a cantar entonces yo estaba realmente a la deriva así como que pues qué canto no manches y en eso llegó a mi mente llegó a mi inspiración como una verde nube de esperanza ¿por qué digo verde? porque la protagonista de este musical que me encanta es verde me refiero a Elfeba la bruja que protagoniza Wicked el musical del que decididamente iba yo a cantar un pedazo en mi casting entonces así fue mi estimada gente me armé de valor recordé la letra de desafiando la gravedad y eso fue lo que canté en mi casting esta vez esta vez no se me olvidaron mis zapatos y no parecía que traía zapatos de jazz esta vez no se me secó la boca esta vez estaba preparada para triunfar para quedarme en este casting y así fue así fue mi estimada gente me quedé en el casting y ya llevo bastante sábados ensayando con esta compañía de teatro en la ciudad de Monterrey es algo que me tiene muy contenta y muy feliz porque es algo que yo siempre había querido hacer es algo que yo tenía mucha tentación de hacer teatro musical digo una de mis inspiraciones más grandes es no sé cantantes como Barbaro Streisand Didi Na Menzel Christine Chenoweth no sé cantantes cantantes de musicales cantantes de Broadway wow digo creo que el sueño de cualquier cantante es poder llegar a ser como una de esas grandes figuras entonces no es como que yo voy a llegar a ser una de esas grandes figuras pero algo es algo y para mí poder pisar un escenario es algo que me tiene completamente aterrorizada no sé qué voy a hacer el día del estreno de verdad no sé qué voy a hacer tal vez solo vomite antes de la función y ya para la función esté bien o tal vez me relaje porque estamos haciendo un buen trabajo todos mis compañeros están esforzando bastante la obra de teatro se llama Un sueño en Broadway vamos a estar presentándonos en los teatros Versalles aquí en la ciudad de Monterrey racita de Monterrey gente que me ve aquí en Monterrey vayan a ver esta obra si les gustan los musicales y aunque no les gusten también vayan a verla porque está genial creo que ahora sí puedo decir ampliamente que esta obra va a ser cómico, mágico, musical ¿por qué cómico? porque nuestro director se encargó de hacer un guión cómico en el cual se van a ir ligando diferentes rolas de musicales de Broadway ¿qué más pueden pedir? creo que es algo genial la verdad estoy muy emocionada estoy muy entusiasmada eso no me quita el nervio no quiere decir que ya esté lista por el escenario por favor las veces que me ha tocado interpretar mi canción en frente de mis compañeros de la obra se me ha secado la boca como en lo de Libre Soy ¿se acuerdan de ese castillo? sí algo así me ha pasado pero intentaré dejar esos nervios a un lado y con toda la buena vibra y sus genkidamas sí mándenme el genkidama con toda la buena vibra que ustedes puedan mandarme con toda su energía pues yo pueda salir adelante ese domingo porque ¡ah! las fechas ya están mi dedo no se ve vamos a estar el domingo primero de junio y el domingo ocho de junio presentándonos ya lo dije en los teatros Versalles domingo primero de junio ese es el próximo domingo necesito una bolsa de papel vamos a hacer más de veinte cantantes interpretando nuestras rolas en vivo ok en vivo nada de playback nada de música grabada no ¡en vivo! y a todo color va a haber coreografías padrísimas en las cuales no participaré porque tengo la gracia de esta papa pero eso no importa ustedes vayan a vernos somos talento salido de las redes sociales y talento salido de todas partes somos gente que estamos trabajando por amor al arte por amor a esto y de verdad espero 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 que vayan a vernos y que si ustedes no van a vernos pues nos recomiendan a alguien que quiera vernos a alguien que le gusten los musicales por favor por favor vayan a vernos ¿sí? va a ser una obra muy muy chida sueño en Broadway miren mi póster esa era yo era yo en un póster además si van a verme les van a dar un programa donde va a estar mi foto mi foto en un programa de teatro pero bueno mi estimada gente esa fue mi pequeña promoción mi pequeño comercial pequeño pues la verdad no les voy a mentir yo tenía muchas ideas para grabar tanto para el día de las madres como para grabar el día del maestro porque es un día muy especial para mí porque yo soy maestra quería hacer un top 6 de maestros los maestros más reconocidos los maestros más famosos del cine pero yo creo que eso lo vamos a dejar no para un día del maestro para cualquier día porque los maestros estamos ahí todos los días para ustedes chamacos del mal entonces merecemos reconocimiento no nada más un día sino todos los días igual que con las mamás las mamás están ahí todo el tiempo para nosotros así que merecen reconocimiento todo el tiempo entonces yo creo que esos top 6 los podemos dejar para después no tienen por qué ser en el día en específico así que pues espero que mi humor ya mejore digo es increíble pero mientras más tiempo libre tengo más hueva he hecho si yo fuera un salmón y tuviera dueño mi dueño sería millonario de tanta hueva que he hecho así que pues prometo ya canalizar mi hueva y transformarla en ingenio y ese ingenio transformarlo en un videíto para ustedes que estoy tan cursi en los últimos videos no entiendo pero bueno mi estimada gente solo quería reportarme porque mucha gente me ha estado saludando por facebook me ha estado mandando inboxes inboxes de que ping donde estas ping donde esta ping y cosas así entonces si ahora si ya esto es todo por hoy mi estimada gente espero poder grabarles video en uno de los ensayos espero que mi maestro el señor olays me lo permita porque a veces pues yo entiendo que pues queremos guardar como que la magia de esta onda del teatro pues para el teatro no digo como grabarlo y subirlo pero igual hay una convivencia ahí con la gente con la que vamos a estar en el teatro con mis compañeros y pues a ver que pasa a ver si lo puedo grabar este sábado y y yo no se ustedes pero si les laten los flash mobs yo creo que deberían andar en el centro de Monterrey este domingo yo nada más les digo no es como que vaya a haber un flash mob de un sueño en Broadway con parte del elenco verdad no es como que vaya a ser así pero yo les digo que pues igual y deberían darse una vuelta por allá en el centro ahí en la Morelos en el metro por ahí no igual y a lo mejor nos ven por ahí no sé pero solo una cosa yo me la he pasado diciendo que canto y que canto y que canto y que canto y que canto igual y les canto si porque no lo que van a ver a continuación es una chica que nunca ha tomado clases de canto y que solo canta porque se dio cuenta de niña que al escuchar al Rey León e intentar cantar las canciones del Rey León sonaba un poco parecido y que ha pasado años y años cantando escondidas y que solo últimamente por fin lo ha hecho en público así es una chica sin experiencia y su micrófono intentando cantar lo siguiente la nieve pinta la montaña hoy no hay huellas que seguir en la soledad un reino y la reina vive en mí el viento ruge y hay tormenta en mi interior una tempestad que de mis años lo que hay en ti no dejes ver buena chica tú siempre debes ser no has de abrir tu corazón pues ya se abrió libre soy libre soy no puedo ocultarlo no más libre soy libre soy libre soy libertad sin vuelta atrás ¿qué más da? no me importa ya gran tormenta habrá el frío es parte también de mí mirando a la distancia pequeño todo es y los miedos que me ataban muy lejos los dejé voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder mi mal mi bien y obedecer jamás libre soy libre soy el viento me abrazará libre soy libre soy no me verán llorar firme así me quedo aquí gran tormenta habrá por viento y tierra mi poder florecerá mi alma congelada en fragmentos romperá ideas nuevas pronto cristalizaré no volveré jamás no queda nada atrás libre soy libre soy surgiré como el despertar libre soy libre soy libre soy se fue la chica ideal firme así a la luz del sol gran tormenta gran tormenta habrá frío es parte también de mí aquí espero no se hayan desilusionado Y digan, no, no voy a ver a Broadway Porque esta vieja va a cantar así Tomen en cuenta que fue en una toma Lo acabo de grabar ahorita Nada más que lo grabé en el programita este De la compu para grabar audio Entonces Pero no hay edición alguna No hay truco No hay nada, creo que se nota Que no hay nada de truco Entonces, este Bueno, esa fui yo cantando Esto es algo muy difícil, es un paso muy difícil No sé, es esa Un poco Abrumador decir, yo canto Porque no cualquiera canta Y hay gente que obviamente lo hace mejor que uno Y ella sí puede decir con la boca llena Decir, yo canto Y pues uno que apenas lo intenta Y lo intenta con una canción sumamente difícil Cosa no muy inteligente De mi parte Es un poco difícil Poner esto en línea Y que ustedes lo vean Es una faceta de mí que no conocían Este Si es posible explotarla por este medio Pues lo haré Ya se enredó mi micrófono Así que déjenme cortar Pero bueno mi estimada gente Esto fue todo por hoy Yo aquí ya me retiro Bye Los dejo con los bloopers Porque creo que ahora sí Cometí muchos errores ¡Ah! La lucecita La bruja que brota No Estamos ensayando con esta compañía De tra... De... Vamos a ser muchos cantantes Cantando Creo que aquí sí puedo decir Que va a ser una obra 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 De... ¿Por qué somos eso? Este es el pasado Te lo dije ¿Qué pedo me atacaron? Te lo dije Te lo dije Te lo dije Gracias.